hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy silver y como verán en el título del vídeo de hoy hoy les voy a mostrar las nuevas recompensas para el desafío del campeonato en este momento me encuentro desde mi cuenta principal ya que estuve probando en mis cuentas secundarias para ver si podía obtener lo que yo creo es la mejor recompensa de todas no digo que las demás sean malas solo siento que este es el mejor incentivo para poder jugar ahora bien como podemos ver ya no están las fichas anteriormente por cada partida que jugar así que ganarás te daban fichas y puntos estelares ahora lo que tenemos son dos cajas brawl para la primera fase y el pin de regalo que puedes obtener si logras ganar tu tercera partida la verdad siento que ese es un gran cambio porque digo no no digo que lo de las fichas y los puntos estelares sea bueno solo que la verdad yo ya me estaba cansando de eso para la segunda fase tenemos dos cajas grandes y tenemos puntos estelares que de hecho pensándolo bien los puntos estelares vienen bastante bien porque quien haya jugado liga estelar y haya desbloqueado las marcas de penny galáctica y 8 bit cantinero están un paso más cerca de obtener estas skins que realmente valen la pena bueno regresando a lo que veníamos en este caso tenemos las cajas pero desde la fase 3 hasta la fase 5 tenemos monedas y puntos estelares en la fase 3 son unas cuantas monedas que vienen realmente bien para mejorar a tus brawlers en este caso tenemos primero 150 monedas luego 300 monedas y luego 750 puntos estelares para la fase 4 sólo aumentan los puntos estelares y para la fase 5 aumentan monedas y puntos estelares y como les dije al inicio del vídeo les voy a mostrar lo que yo creo es la mejor recompensa de este desafío de campeonato y bueno chicos ya nos encontramos en mi cuenta secundaria y ahí lo tienen lo que yo considero la mejor recompensa si un pin es que la verdad que es mejor fichas monedas o un pin que puedes presumir en este caso no sean tóxicos de verdad luego molesta mucho son partidas pero si no considero que sea tan bueno como le da real pero eso ya se basa en cuestión de gustos y bueno aprovechando que aquí no me gasté un intento de partida que de hecho sólo me queda una oportunidad para jugar quiero mostrarles cómo es la pantalla cuando recibes en este caso una caja de regalo así que bueno vamos a meternos en partida y vamos a ver qué es lo que sucede si les soy sincero realmente el modo de juego de serio no me gusta mucho o sea sólo lo juego cuando de verdad estoy muy aburrido o cuando tengo misiones pero es que si no dominas el centro del campo como ahorita pues creo que vamos a lograrlo pero nos está pasando un poquito no si lo vamos a dominar sólo bajo esas circunstancias ganas la partida de ahí en más no lo logras y ahorita que me acuerdo y usando el gadget de tic es que dentro de los cambios de balance su escudo ya no lo hace inmune la verdad eso es algo que a mí me viene muy mal miren aquí como pueden ver active mi escudo que en este caso el gadget se llama últimas palabras pero ahora no te hace inmune y ahora lo que hace es que bueno imita un poco el súper de rosa en este caso ella activa un escudo y pues le reduce el daño bastante bien vamos a lanzar unas bombas por aquí es que la verdad yo soy mente en este caso no lo he llegado a maxear porque bueno no es como que mi prioridad ya que me enfoco más en otros brawlers pero es que la verdad a pesar de ser mente y no tener un buen nivel de copas o detenerlo al máximo me viene mal porque así pues me deja merced de los asesinos en este caso crow mortis edgar cualquier otro brawler apenas se me acerque yo ya voy a estar muerto yo hago estar perdido bien vamos a atacar con un robot de nivel 6 a esto me refería cuando les digo que deben de dominar el centro si dominan el centro ya dominaron la partida no hay nada que el otro equipo puede hacer de verdad hay muy pocas ocasiones en las que remontar si funciona en este caso este equipo no le funcionó no le sirvió y créanme el centro es la clave bueno ganamos la partida y vamos a obtener una caja y así es como consigues tus cajas esa es la pantalla que te va a aparecer así que vamos a reclamarla y vamos a ver qué sale bueno chicos ha pasado un rato desde que bueno terminé jugando mis partidas y sólo les quería mostrar que mi racha fue de 7 victorias la verdad me mantuve no aumenté no avance pero bueno aquí pueden ver todas las recompensas que logré y la verdad 7 no está mal me faltaron unas cuantas pero eso no me desanima porque todavía me queda un intento bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado y recuerden que si de verdad les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse eso me apoya mucho y así yo les traigo contenido más seguido yo soy silver y me despido adiós